Seguimos en nuestra jornada de ejercicio desde la montaña mágica de Silueca, Colombia y Sudamérica. Hoy es martes 17 de septiembre, porque en cualquier pueblo, cualquier ciudad del mundo asiste en estos parques. A su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas salvables, así que no hay ningún tipo de disculpas para empezar a hacer los ejercicios. Lo importante es tomar conciencia, no quedarnos sentados en la casa, no quedarnos acostados, caminemos, nosotros nos montamos la bicicleta, vengamos a los parques y hagamos cualquier tipo de río. Ah, pero no lo queremos hacer a cielo abierto, nos da pena, nos da pereza, cualquier cosa, el calor, la lluvia, pues obviamente lo podemos hacer en el calor de nuestros hogares. Si tenemos cualquier problema de salud, diabetes, presión alta, presión baja, colon inflamado, cualquier inconveniente, cualquier dolor, hagamos ejercicio, comencemos con 5 minuticos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora de ejercicio que hagamos diariamente, esto nos ayudará a mejorar nuestra conducta de salud. Hoy es martes 17 de septiembre del 24, estamos desde el parque de Venezuela con una venta, haciendo los ejercicios, como de costumbre, para motivarte, lo único que podemos hacer es motivarte, igual que tu familia, tus amigos, no podemos agarrar tu cuerpo para hacer ejercicio. Hemos prometido que vamos a hacer ejercicio y no lo hacemos, aquí los estamos esperando, para que ustedes sigan el ejemplo de muchos abuelos, mucha gente que hace los ejercicios, y a los niños, niños, adolescentes, jóvenes, jovencitos, los invitados para que se sumen rápidamente a los ejercicios, y a combinarlo, comer más las pequeñas azucaradas, carbohidratos, grasas y tomar bastante agua. Vámosle más duro, 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 duro.